Acá te saquemos de un lado, del otro, que la vida, que esto, que la salud, que vamos, ¿cuándo? La gente quiere saber cuándo. Diego, Diego. ¿Cuándo? Yo quiero saber cuándo, chico. Pero sería muy loco decir una fecha. Esta es la realidad. Y la realidad de los negocios cerrados, la realidad de los trabajadores sin trabajo y los abogados sin laburo. ¿De qué realidad me hablas vos? ¿De qué realidad me hablas vos? ¿De qué realidad me hablas vos? ¿De qué realidad me hablas? ¿De un ambiente de la salud? Diego, en la práctica esto es insostenible. Porque el gobierno puede decir, no sale más nadie. Y la verdad es que en el conurbano bonaerense van a salir y la economía va a ser una economía informal. Porque la gente es una olla de presión, va a tener que salir a trabajar. Entonces, yo entiendo y coincido que la política pública y el consenso, tanto del gobierno nacional como el gobierno de la ciudad, es dejar en principio la cosa como está y ver como única variable la cantidad de muertos y la cantidad de enfermos. Y está bien desde un lado médico. Pero en la práctica encontramos con que esta semana tuvimos una marcha de algunos que dijeron, bueno, queremos salir, queremos salir. Sí, ahí se le ha dado. Ahí había algo.